Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y esta vez vamos a presentar la tercera colección de Núria Scrap and Tips titulada Vintage. Bueno, tengo que reconocer que me ha encantado diseñar esta colección, va mucho conmigo y con mi estilo, ahora veréis el proyecto a continuación, entintado, bueno, bueno, feliz, feliz, feliz. Como siempre comienzo estos vídeos dando las gracias por la acogida que han tenido mis dos colecciones anteriores, que sabéis que las podéis encontrar en la página web, junto con un tutorial. Y esta va a salir exactamente de la misma manera. Vuelvo a repetir y a deciros, porque me preguntáis qué cartulina o qué papel es más recomendable para sacarlas con una cartulina normal A4, blanca de 180 gramos, que entra perfectamente en cualquier impresora de casa, si la queréis imprimir en casa y si no, pues en cualquier copistería, cualquier papelería, donde os hagan fotocopias a color, no tenéis que pedir ningún papel especial. Bueno, y sin más, pues vamos a comenzar con los mismos nervios con los que os presento todas, las colecciones, y que espero que os guste. Bueno, la primera hoja, como siempre, es la portada, donde viene un poquito de cada hoja, el tag, bueno, una monería. Aquí nos encontramos la primera dama, que va vestida en tonitos rosas, con su paraguas, su sombrero con flores, el fondo en lunares, con un beige muy acorde. Luego hemos diseñado estos circulitos para que lo podáis colgar, pegar, lo que queráis, con las caritas de las damas y las flores, que es lo más principal de esta colección. Y bueno, esta, como ya he dicho en las redes sociales, esta es una de mis preferidas, la otra es muy bonita, es más elegante, pero esta es, no sé, la tengo un cariño especial. Luego tenemos un básico que no puede faltar, en tonos verdes, con topitos. Luego la página del periódico, que es un periódico envejecido, muy vintage, en donde sale la damita, el coche. Que me parece una chulada, con distinta caligrafía, bueno, chulísimo. Luego tenemos, como os digo, la dama verde, la dama elegante, que va con este perro tan monísimo, con ese collar. Aquí el, su cajita con su sombre, con un, es una cajita de sombreros, antiguo. Esta también tiene florecitas en su sombrero, bueno. Los bordes del vestido en negro, bueno, los bordados, no los bordes. Y esta, su fondo, es de rayitas en verde. Luego tenemos esta, en cuadritos bichí, en el mismo tono beige que los lunares. Para que veáis que es muy combinable todas, cualquiera de ellas, con cualquiera de ellas, pegad, precisamente, y combinan. Y no tenéis que tener miedo a mezclarlas, porque todas van con todas. El reloj, unas flores, el tag aquí asomando, bueno, muy fácil, muy fácil de trabajar. Luego aquí tenemos, la hoja de las cámaras de fotografía antigua. Me parece chulísima, una monería. Luego esta hoja de flores que he diseñado, con esos colores que combinan tan, tan bien. Y bueno, ¿qué os voy a decir? A ver si, como os comento, la he diseñado yo. Entonces, claro, he puesto todo lo que más, creo que pegaba. Además, son los colores que llevan las damitas. Os voy a ir enseñando para que lo veáis. ¿Veis? Tanto esta, como esta, combina perfectamente. Esta hoja de flores es más grandecita, porque ahora veréis que hay otro diseño más chiquitito. Luego esta de aquí, que es como el negativo de esta. ¿Veis? El fondo de esta página de flores está así como envejecido, pues vintage. Muy chulo. Luego he sacado uno de topitos en el mismo color. Este color rosa, es un rosa vintage, es un rosa antiguo, que combina, veis, perfectamente con las flores. Y luego están estas flores en chiquitito, que son las mismas pero en chiquitito. Luego nuestras dos hojas de recortables, donde vienen los tres tags, tres circulitos con los diseños, los corazoncitos para recortar, el coche, la damita. Y luego esta otra, con una fotografía como de Insta, entonces le hemos dado el toque antiguo, por eso viene en blanco y negro. Que pone recuerdos, los banderines. Aquí también, para poder escribir. Otra tarjetita que queda súper mona, como con un anuncio. Y esta sería la colección. Como os digo, siempre lo bueno de tenerlas digitales, es que podéis sacar el número de papeles que queráis, ¿vale? Por ejemplo, podéis repetir más el rosa unas cuantas veces, o más el de las flores, porque os combina con otra. Esta podéis sacar la muñeca más veces. Esta también, la de las fotos. Esta, la del periódico. Y otro básico. Bueno, la colección son diez hojas, más dos hojas de recortables. Ya sabéis, en formato DIN A4. DIN A4. Y ahora, a continuación, os voy a enseñar el proyecto con el que va esta colección, un tutorial. Y es este. Que bueno, que os voy a decir, no es que me encanta, es que me súper encanta, ¿no? Puede ser más bonito. Bien. Está forrado en tela, una tela verde con topitos que le iba genial a la colección. Flores, maderas, todo entintadito. Veis, esto es uno de las... A ver, que lo tengo por aquí. Es uno de los circulitos que vienen en esta, ¿veis? Recortado y luego le he puesto con el grab. Y os lo voy a enseñar así, por encima y por dentro, porque sabéis que el tuto viene con los papeles. El lazo es una monería, más del mismo tono. Y bueno, pues venga, vamos a verle. Por dentro. Como veis, muy romántico. Muy, muy bonito. Esta es la primera hoja que nos encontramos aquí. Bueno, aquí voy a poner, aparte yo, y luego voy a poner una cascada aquí para que tenga más capacidad. Pero bueno, aún así, ahora mismo ya tiene suficiente. Tiene encierre con el imán. Bueno, abrimos esta página de aquí con sus manderines. La de topitos, que por supuesto, yo la he dejado para poner fotos, pero eso puede seguir decorando. Luego abrimos aquí. Tiene una de tarjetas. Una tarjetita. Y la principal, la monedita principal va aquí. Por dentro, lleva el tarjetón con una puntilla aquí afuera. En vez de un tirador, pues les he puesto. La parte de detrás nos encontramos unos bolsillos en los que he metido unas tarjetas de 9x15, pero ideales para el tamaño de él. La fotografía. ¿Veis? Y esta, que es mucho más grande, de 13x18. Aún así, os digo que se puede seguir metiendo más tarjetas, como siempre os digo, en los proyectos, las que se necesiten porque los bolsillos dan más sobra. En esta parte de aquí, en realidad, la que nos hace todo el cierre de esto es esta tarjeta. ¿Veis? Que va enganchada aquí y que está dentro de un tag. ¿Veis? No se pueden meter muchas más cosas, más fotos, más tarjetas, porque tiene capacidad de sobra. Abrimos así y tenemos la hoja de cuadritos con el tag levantadito para poder poner siempre la foto. Luego aquí, la de los periódicos. Luego en esta de aquí está la tarjetita del coche que habéis visto antes. Aquí he hecho una tarjeta con los banderines y el corazón que viene en la colección. En esto, como siempre, cabe esta y muchísimas más. En esta parte de aquí tenemos la de las flores, como digo yo, negativo. Luego en esta hojita he puesto la fotografía y dentro una tarjeta con el circulito de la cámara de fotos. Ahora voy a ponerlo aquí. Así en la charita. Y en esta de aquí van las cámaras. Y esta lo que hace, como os he dicho, coge todas, las abranchas así, y al meterla aquí se queda completamente cerrada. Y esta tiene pompones y las cámaras de fotos. Por detrás igual, aquí falta todo lo que es el, pues los banderoles esos que llevan, los banderoles, uy los banderoles, bueno los banderines para escribir, otra decoración. Dos tarjetitas más de 10x15. Y el tarjeta que va aquí, no sé por qué, 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 no sé por qué. Pasamos a la tercera hoja y lleva el mismo mecanismo. Porque estos son los restos que me van quedando de hacer el proyecto. Los he utilizado para hacer tarjetas. Y que sean a su vez los cierres. Esta se abre así. Esta se abre así. Este igual. Podemos seguir poniendo, o bien de... No sé a ver, os lo digo. O bien con los básicos. ¿Veis? Podemos seguir poniendo más cositas. O... ¿No os veis? Para seguir poniendo foto. Bueno, eso ya va a inicio. Y esta se abre así. Tenemos esta para poder poner fotos. Aquí sale la dama verde, que es la otra protagonista de la colección. Aquí una hojita en rayitas con banderines. Aquí las florecitas. Ahora aquí, bueno, si os ruidos es que tengo obras y entonces... Perdonadme. Se suena. Luego esta parte de aquí, pues para meter tarjetas. O de este tipo también. Se enganchan así y quedan súper bonitas. ¿Vale? Y esta es igual. Les he dejado en beige para poner la foto y escribir crónicas. Pero se puede seguir decorando exactamente igual que las otras. Y luego esta aquí, principal, es la del reloj con el tazo. ¿Vale? Esto se ve así. Así. Esto va aquí. Estas dos chiquititas. Y esto lo que hace es exactamente igual. Engancha todas y se engancha ahí. Y aquí sale con una puntillita beige y toquitos verdes. En la parte de atrás, el bolsillo, pues le he puesto unos pompones en rosa. La de 13 por 18 es de florecitas. Y esta de 9 por 15. Pero como en los anteriores podemos seguir poniendo muchísimos más. ¿Vale? Esto lo vamos a poner así. Queda solita. Y esta aquí. Y acaba pues exactamente igual. Es que este papel, cuando lo tengáis en la mano, ya lo veréis, parece una tela. Entonces le queda... Ahí está todo forradito en tela. Y bueno, por detrás va igual y el lacito cogido para que nos cierre nuestro árbol. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. Me parece que ha quedado súper bonito, súper dulce. A la vez que romántico. Bueno. ¿Veis? Para que veáis con más detalle. Es de los que pesan. Y eso que solo lleva de estructura tres hojas. Pero llevan muchas pestañas y muchas cositas. Así que ya sabéis. Que si queréis realizar este tuto conmigo, junto con esta preciosa colección, lo tenéis todo en mi página web de Nuria Scrap and Tips, junto con los otros dos proyectos y las otras dos colecciones. Así que nada. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejármelo en comentarios. Que me encanta que me comentéis. Y si últimamente no me comentáis mucho. Y a mí me encanta leeros y ver vuestras opiniones. Oye, que cuando una hace un trabajo y un esfuerzo, pues le gusta que le escriban, le dediquen dos palabritas. Así que nada. Muchísimas gracias y nos vemos muy prontito en un siguiente tutorial. Hasta pronto. Chao.